hola bienvenidos nuevamente a su canal mis cocineritas lindas y preciosas y mis guapísimos cocineros hoy vamos a preparar un delicioso y de rechupete mole rapidísimo hoy sé que van a extrañar a sandy porque no está pero vamos a hacer una receta así súper rápida y para eso iniciamos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar y y y y ¡Suscríbete al canal! Y si te gusta el mole demasiado dulce, puedes agregar medio piloncillo o panela o 4 cucharadas de azúcar. Eso ya depende del dulce que te guste a ti en el mole. Ahora vamos a ir a dorar y a licuar nuestros ingredientes y eso será todo. Si te fijaste, no agregamos jitomate para que nuestro mole nos dure más tiempo, pero si te lo vas a comer así inmediatamente, entonces agregale un jitomate asado a todos estos ingredientes. ¡Vamos a la estufa! Ahora, segundo paso, vamos a empezar a dorar nuestros ingredientes, el ajonjolí así sin aceite. Vamos a dorarlo. Ya que está dorado nuestro ajonjolí, vamos a apartar un poco para adornar nuestro platillo. Adornamos un poquito y el resto lo vamos a vaciar en otro recipiente. ¡Gracias! 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 Con los chiles, ten mucho cuidado, no se te vayan a quemar porque se amargan. Inmediatamente que están ya fritos sin quemarse, los vamos a pasar a agüita caliente para que se suavicen. El chile pasilla, lo mismo, doramos y lo pasamos al agua. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ir licuando todo lo que ya doramos, tenemos aquí caldito de pollo en el que cocinamos nuestras piezas de pollo. Y vamos a ir poniendo por partes los chiles que remojamos, bien escurridos y todos los ingredientes al azar como tú quieras irlos acomodando, irlos agregando. Agregamos el chocolate en trozos, el pan también ya está partido, la tortilla y todos nuestros ingredientes sin tirarlos, no hagas lo que hago yo, todos, todos los ingredientes y licuamos. Y ya quedó nuestro riquísimo mole, ahora solamente vamos a sazonarlo. Si tú quieres hacer solamente la pasta para prepararlo después, entonces todo esto tendrás que molerlo en un metate para que te salga seco y la pasta se pueda conservar. Nosotros vamos a prepararlo de una vez. Ya tenemos una cazuela con aceite para sazonarlo, porque el mole se debe hacer en cazuela. Bueno y aquí vamos a ir agregando caldo, ya depende de qué tan espeso quieras tu mole, ya va a depender de ti. Esto te rinde bastante, bastante. Ya se fue un pedazo de pollo del caldo. Le vamos a poner un cuarto de cucharadita de sal o medio cubito de concentrado de pollo o media cucharadita de concentrado de pollo en polvo. Mira, así quedó espesito. Esto es para hacerlo rendir más. Lo puedes guardar así, bien espesito y después irle agregando caldo de pollo conforme tú lo vayas utilizando. Riquísimo, deberías de oler. Es una delicia. Bueno y como ves que ya sí, en un abrir y cerrar de ojos, mira, quedó esta maravilla de mole. Te vas a sorprender lo riquísimo que te va a quedar este mole. Mira, este mole tú lo puedes acompañar con un arroz, con unos frijolitos. Aquí en Veracruz lo acompañamos con tamales de frijol, mira. Ay, se está cayendo de rico. Mmm, 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 mmm. Verdaderamente delicioso. Ay, no lo encuentro. No encuentro mi tortilla. Mira, mira. Mira, qué delicia. Así nada más con sus tortillitas. Mmm. Verdaderamente delicioso. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Te recomendamos que hagas esta delicia de mole. Te va a encantar y le va a encantar a todos tus invitados. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias para ti que nos das una manita arriba. Recuerda que te queremos mucho. Y nos vemos... A la próxima. A la próxima. A la próxima. A la próxima. Gracias.